Este hecho ha ocurrido aproximadamente entre 5 o 6 de la tarde, ya del día de hoy hemos tomado conocimiento, al instante hemos ido a verificar al hospital a la niña que supuestamente ha sido violada y estrangulada también. La mamá nos confirma que ha sido encontrada, escondida debajo de la cama, ya cuando ella se encontraba queriendo meter un bañador. Es por ello que hemos tomado conocimiento del caso, hemos solicitado la presencia del médico forense, solicité al alcalde municipal, el doctor Germán Caballero, que la ambulancia pueda trasladar el cadáver de la menor ya hacia la ciudad de Santa Cruz. Entonces él ha ordenado que la ambulancia traslade a la menor con la familia correspondiente sin ningún costo y espere a la menor en Santa Cruz que salga los resultados del informe forense y vuelva a traerla al municipio donde va a ser velada por su familia. Es un hecho lamentable, es un delito de infanticidio el cual hemos vivido en San José de Chiquitos. Por ello no tenemos lastimosamente ningún sospechoso, no hay ningún detenido lastimosamente, pero estamos en ello y se va a trabajar toda la noche conjuntamente con las personas que estamos aquí. Gracias.